Del 14 al 20 de octubre se celebrará la Carrera Panamericana 2022 en su edición número 35. El banderazo de inicio se realizará por primera vez en ocho años en el puerto de Veracruz y la meta será el estado de Durango. Se prevé una derrama económica de 25 millones de pesos para la entidad veracruzana, destacó el secretario de Turismo Iván Martínez Solvera. Donde se suman los tres diferentes niveles de gobierno, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, las atenciones de cada uno de los ayuntamientos y el gobierno del estado con todas sus dependencias. Nos sumamos siempre en estas reuniones operativas para darle seguimiento y garantizar la seguridad y el apoyo para todos los visitantes y para todas las personas que observen esta carrera y como hasta ahorita hemos tenido en cada uno de los eventos organizados por nosotros un saldo blanco. En el rally de autos clásicos más importante del mundo participarán cerca de 100 corredores de México, Brasil, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, España, Alemania, Argentina y Austria. La carrera panamericana este año está celebrando 35 años de hacerse sin parar consecutivamente. Como ustedes saben, un gran producto de difusión de México, de la marca México, tenemos y agradecemos profundamente también al gobierno de México y al secretario de Turismo Federal tener este acuerdo que se firmó ya hace tres años para la promoción y difusión de México a través de la carrera panamericana. La etapa de clasificación se llevará a cabo en Jalcomulco y Apasapan el día jueves 13 de octubre. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.